¿Qué es el arca de Dios? ¿Qué es el arca de Dios? Y hoy haréis a los malos en aquel día en que yo actuve, dice el Señor, y saldréis y saltaréis como los becerros de la manada, dice el Señor. También Isaías dice, los redimidos entrarán a Sion danzando, cantando, dice la Biblia. Mire hermano, ¿quién no va a querer danzar ese día? Cuando usted se vea por los siglos de los siglos de la eternidad al lado de Jesús, viviendo para siempre en la eternidad con Él y sus seres queridos, volverás a ver a tus padres que ya murieron, volverás a ver a tus abuelos, volverás a ver a tus hijos que ya te habían dado por perdido, volverán a vivir por los siglos de los siglos de la eternidad. ¿Quién no va a danzar ese día hermanos? ¿Quién no se va a gozar? ¿Quién no va a coger un pandero en ese momento? Oh hermanos, cuando el pueblo de Israel estaba cruzando el Mar Rojo y los egipcios venían detrás de ellos con las carrozas, ellos clamaron a Dios en ese momento, dice la Biblia, ahí está la profecía y cuando ellos clamaron el Señor respondió y le dijo a Moisés, extiende tu vara y el mar se abrió hermanos queridos y el pueblo de Dios pasó en seco aquel mar y cuando los egipcios venían detrás de ellos intentando hacer lo mismo, dice la Biblia que el mar los sepultó y quedaron muertos y en ese momento hubo un canto de júbilo, un canto de victoria, de triunfo, un himno de victoria, una bendición y vino María la hermana de Moisés y cogió un pandero y empezó a alabar a Dios con júbilo. Hermanos, ese es el cumplimiento de la danza, se danzaba solo en la última fiesta, en la de los tabernáculos, pero no se danzaba en la Pascua cuando moría el Señor Jesús, el Cordero de Dios, no se danzó en Pentecostés, ni en la fiesta, ni en el cumplimiento, ni Pedro ni los apóstoles danzaron ese día, ya les dije, de paso ahí se llaman pentecostales nuestros hermanos hoy día. Tampoco se danzó en las trompetas, que es el anuncio del Evangelio, no se hizo, durante la época de Lutero, de los mártires, ellos no estaban en gozo, había angustia, sin embargo morían quemados con las llamas, alabando a Dios, cantaban himnos mientras el fuego los devoraba, pero no murieron haciendo un escándalo, tirándose al piso, o convulsionando, o pegando saltos de júbilo y danzando cuando no es el tiempo. Hermanos, el Señor le dijo una vez a los apóstoles, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque hermanos queridos, Dios nos ha dado orden. Yo no puedo decir que ahora tengo el espíritu de Salomón y entonces 700 esposas, 300 concubinas, hermanos, hoy en estos días no se puede ya ni con una persona en esta economía, cómo está la situación, así que no hay orden, sino desorden en esas cosas, nosotros no tenemos ese espíritu, ese no es el espíritu, Dios dice, les voy a enviar al profeta Elías, el espíritu de Elías es el que va a venir, no el de David, ya les dije que David danzaba porque venía la ley de Dios a Jerusalén, eso representa también la venida de Cristo en su reino, miren lo que dice en Isaías 55, en el versículo 12, porque con alegría saldréis, se da cuenta, como dice Malaquías, saldréis y saltaréis como los becerros de la manada, ¿qué quiere decir saldréis? porque saldremos de los sepulcros y saliendo del sepulcro, dice la Biblia, cuando Dios resucitó a Lázaro, saldréis, dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, así está escrito, así que saldremos por fin de este mundo de pecados, seremos liberados como salió el pueblo de Israel de Egipto para ser libre, por fin, y ahora dice, porque con alegría saldréis, hablando de la liberación final como cuando salía el sacerdote con el perdón de Dios del santuario, y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso, dice la Biblia, ahí están las palmadas de aplauso, ¿cómo no hermano? ¿cómo no vamos a dar palmadas de aplauso ese día? ¿quién no va a aplaudir ese día de la gran victoria que el Señor nos ha dado? pero esto no es tiempo de estar ahora aplaudiendo, ¿cómo vamos a estar aplaudiendo mientras la ley de Dios está siendo quebrantada? mientras Dios ha prometido el espíritu de Elías, cuando Elías apareció, el pueblo estaba adorando a Baal, un muñeco, y estaban adorando a Dios también, y Elías le dijo, ustedes se tienen que definir, no pueden haber dos pensamientos, dos señores, no se puede servir a dos señores, aquí hay dos espíritus, hay que reformar esto, hay que reconstruir, hay que restaurar este altar, y el fuego de Dios cayó sobre el altar de Elías, y el pueblo de Dios adoró. La obra de Elías consistió en traer una reforma y una convicción de pecado al pueblo de Israel para que dejara de estar en la idolatría y en el error, y pudiera volverse a la verdad y a la adoración verdadera. Y en esto consiste nuestra misión en este tiempo, y por esa razón nosotros no danzamos, ni estamos aplaudiendo en este tiempo, porque Dios nos ha pedido claramente que nosotros tengamos otro espíritu, el espíritu de verdad y de adoración en estos días, en la hora de la expiación. Ahora, la Biblia me dice que vamos a tener aplauso, como lo hemos visto, en Isaías 55, 12, pero me lo dice claramente que es cuando llega la hora del júbilo, cuando saldremos como becerros de la manada en esa hora de triunfo. Muy bien, hermanos queridos, vamos a mirar ahora aquí en la Escritura, en la gloria sea para Dios, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo mucho aquí del Señor en esta hora con estos pasajes, y la Biblia me dice claramente esto, cuando nosotros vamos a Primera de Reyes, vamos a ir a Primera de Reyes, el capítulo 18, en Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a ver nuevamente esto, y entonces dice la Biblia, que cuando Elías se acercó al pueblo, ¿verdad? Él les dice, acercados a mí, y el pueblo se le acercó, entonces él, al pueblo al acercarse, dice la Biblia en Primera de Reyes 18, 30, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, así que la obra de Elías consiste en restaurar, en arreglar las cosas que estaban arruinadas, que estaban abandonadas, y por muchos años, hermanos queridos, Dios ha querido restaurar estas verdades. Ahora, la Biblia me habla de un falso profeta, también en Apocalipsis 13, la Biblia me habla de este falso profeta, que hace grandes señales y prodigios, y hace caer fuego del cielo a la vista de los hombres, y hermanos queridos, este falso profeta, quiere tomar el lugar del verdadero profeta de Dios, es más, la gente le va a llamar Elías a ese falso profeta, por eso hace caer fuego del cielo, quiere tomar el lugar de Elías, porque él sabe que es Elías, a quien Dios ha prometido en los últimos días, Satanás sabe que es Elías el espíritu que Dios ha prometido, y está levantando un falso rellevamiento entre nuestras iglesias, y esta música es la que se está utilizando, este es el viento musical, de tipo de adoración, de un extremo donde llaman alabanza y adoración, pero que la alabanza es una cumbia, es un reggaetón, es una salsa cristiana, es un rock cristiano, y todo el mundo está con ese tambor, y con aquellos saltos, y aquellos brincos, y cayendo al piso, lo más alto que puedan subir, y lo más bajo que puedan caer, y en ese momento, a eso se le llama alabanza, luego adoración es el otro extremo, es el éxtasis, están verdad las manos alzadas, y los ojos cerrados, y aquí el lloro, y el éxtasis, y bueno, como nosotros sabemos que no podemos hacer, tanto escándalo, ni tanto brinco, ni tanto salto, pues utilizamos los cantos de adoración, los que son suaves, verdad, pero esta música se ha introducido, y se ha perdido todo el valor, de los himnos, que en un principio nosotros teníamos, esos himnos que heredamos de los mártires, de los pioneros, y de aquellos reformadores, de la edad media también, nuestro himnario está lleno de esos cantos, de paso déjenme decirle, que muchos grupos, también en esta tierra, ellos tienen esas prácticas, con esos himnos, como los testigos de Jehová, ellos usan muchos himnos preciosos, también suaves, tocados en tono suave, también con el arpa, como dice el Salmo 92, porque es una hora solemne, así se tocaba la música, el Salmo 92, verso 2, dice en tono suave, con el arpa, porque era la hora del santuario, era la hora del cordero, y entonces hermanos queridos, hay otro grupo, como los mormones, ellos también tienen su servicio suave, y ese culto de adoración solemne, los que ahora estamos queriendo tener un tipo de música diferente, los que ahora quieren introducir un tipo de viento nuevo, en nuestros movimientos y nuestras iglesias, o en los campamentos de los jóvenes, son muchos ministros, que no han entendido estas cosas en este tiempo, son gente que ya no viene con aquellos principios, de lo que hoy pudiéramos llamar la vieja guardia, de aquellos valores que nosotros teníamos originalmente, de que le damos de los pioneros, de aquel fuego que recibimos de Dios, al final de los 2300 años, en 1844.